En esta preciosa mañana les saludamos en el nombre de Jesucristo y les invitamos a presentarnos en oración de gratitud. Dios mío, Padre de misericordias, delante de ti arrepentida, pido perdón por mis culpas y pecados, y esta oración entre a tu trono santo. Te ruego, Padre, por cada persona, cada familia que invoca tu nombre, que se une para alabarte, que pueda ver, Dios mío, en su alma los resultados de tu presencia llenando su vida, ayudándolo en sus luchas y dificultades. Tú conoces a cada uno en los diferentes países donde hay un alma adorándote. Llegue la bendición, la protección, y el que esté pasando por pruebas y dificultades pueda sentirse tan fuerte, tan seguro en ti, Dios mío, porque cuando te tenemos no hay soledad. Tú eres nuestro abogado, eres el médico, eres nuestro todo en todo, desde el pequeñito hasta el ancianito. Delante de ti ponemos a cada uno, sea en la oficina, en el colegio, en el campo, en la escuela, en la fábrica o en el negocio, en el hogar esté tu compañía, a ninguno le falte, y presentamos a la dirección de la iglesia. Tu siervo está delante de ti, y todos los que son columnas en tu iglesia, lo hagan con amor, y que ese amor llene cada corazón de tal manera que todos los que lo rodean puedan sentirlo, y ver a Jesucristo en cada uno, Dios mío. Todo tu pueblo estamos delante de ti. Líbranos, Dios mío, de toda cosa que el enemigo quiera poner en nuestro camino para entorpecer nuestra fe, para confundirnos, reprende y echa fuera toda obra del mal, y todos con humildad y sencillez, te podamos adorar, donde quiera que esté uno que invoca tu nombre, llegue tu protección. Y te rogamos por los amigos, por los simpatizantes, y por los que no te conocen, que el mensaje pueda llegar a nuestros seres queridos, y a toda alma que necesita salvación, Padre bendito. Ten piedad de los que sufren, de los que están en países de opresión, de guerra. Como Israel, tú seas el defensor de cada uno, Dios mío, y ayuda al inocente, protege. Santo Dios, cuánta necesidad de tu presencia divina para las congregaciones de hoy, por las cuales te clamamos, sean edificadas en ti. Y los enfermos, tú pongas tu mano bendita y sanadora, el que está en la cárcel, seas el abogado del que sufre injustamente, Dios mío, y del culpable, tú que eres amor y misericordia, también abogue su causa. Misericordia, te pedimos para todos, para el que está en adicciones, que sea rescatado en el nombre de Jesucristo. Escucha la oración de sus seres queridos, que te claman, día y noche pidiendo piedad, que las almas sean unidas en ti, Dios mío, las familias puedan confiar plenamente, y al leer tu palabra, lo hagamos con devoción y respeto, para que haya edificación para cada uno. Quédate con nosotros, te lo ruego humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Glorificado sea nuestro Padre, compartimos esta alabanza. He llegado a comprender que en la vida, no hay amigos como el que vive en el cielo, los amigos de este mundo siempre fallan, pero el que vive en el cielo, si es sincero, el hijo pródigo partió de su hogar lejos, con amigos malgastó todo el dinero, pero cuando su herencia terminó, los amigos le dejaron y se fueron, amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego, amigo es aquel que vive en el cielo, amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno, amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego, amigo es aquel que vive en el cielo, amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Cuando tienes salud y hay dinero, los amigos se consiguen muy ligero, pero cuando estas cosas se te acaban, los amigos de tu lado parten luego, dejo hoy mismo la amistad con este mundo, busca de amigo el que vive en el cielo, el que ofrece salvación y vida eterna, y tendrás una morada allá en el cielo. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego, amigo es aquel que vive en el cielo, amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno, amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego, amigo es aquel que vive en el cielo, amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno, amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Deseo la hayan disfrutado y pues ya continuamos compartiendo el escrito para el día de hoy, deseando que sea de gran bendición para cada uno. Noviembre 6, tomado de la mesa de fe, y se titula, Consuelo para el alma abatida. El autor confiesa en el versículo 6 del Salmo 42, Mi alma está abatida en mí. La profundidad de esta dura situación es descrita en el verso 3, Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación similar? La tristeza y el pesar parecen cernirse sobre nuestras cabezas como una tempestad oscura que enfría el alma. Ante esta desagradable experiencia, el salmista acierta en su solución al asunto. Me acordaré, por tanto, de ti. No importa cuán terrible luce el panorama, el antídoto eficaz ante la mordida despiadada del abatimiento es acordarse del Señor, mirar arriba, poner en él la vista y notar que vale la pena todo el sacrificio vivido con tal de contemplarle al final cara a cara. Acordarse del Señor en el momento de prueba fue el sustento del autor del Salmo y quedó para nosotros como consejo de vida. Así lo describió un predicador del ayer. Si hay fuertes retumbos de truenos y si hay una densa oscuridad, ¿te dejará él? En verdad, estas reflexiones sobre lo que has experimentado en el pasado deberían conducirte a confiar en Cristo en el presente y considerar todos sus tratos con tu alma. Acuérdate de él. Gloria al Señor. Escrito por Rolando Madruga. Qué bendición es disfrutar de esa plena confianza y seguridad en Cristo Jesús nuestro Señor. Y pues bueno, vamos a compartir la base de este escrito que la encontramos en el Salmo número 42 desde el versículo 1 hasta el 11 y leemos en su bendita palabra como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío, alabado sea nuestro Padre Celestial, qué salmo más precioso y cuánta angustia y cuánta necesidad expresa el siervo de Dios, quizás trayendo a la memoria los momentos duros y difíciles que como todo servidor del Padre de Misericordia a veces hay que pasar, pero qué bueno es cuando se reacciona de la manera positiva. ¿Por qué me tengo que angustiar si yo he puesto mi fe y mi confianza en Jehová, mi Dios? Él es mi auxilio, Él es mi fortaleza, Él es el que va a salir a mi defensa, el que me va a defender de la maldad del ser humano, porque hay enemigos que quisieran verte destruido, que desean todo el mal para ti, pero el Señor que vela por ti está cuidando y no te permitirá caer en las garras del mal. Que nuestra fe sea firme si estás pasando por momentos duros y difíciles, si quizás no te gozas como antes, sentías de una manera especial la presencia de Dios y tu alma se siente triste y vacía, espera y no dejes, no te vuelvas atrás, siga adorando, que el Señor llegará a su tiempo y será una grata experiencia en tu vida. Te invito entonces a leer su bendita palabra para hoy, San Juan, el capítulo 19 hasta el 21. Que el amor de Dios, la gracia y paz de Cristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.